Hoy estamos poniendo al servicio de la gente del Atlántico y todos los turistas que nos visiten al departamento estas playas, las playas de Sabanilla y Country, que se van a convertir en las mejores playas para el entretenimiento porque son playas sostenibles, amigables con el medio ambiente, donde no se permite la circulación de los vehículos, donde hay manejo adecuado de los residuos, donde promovemos el reciclaje y además nos conectamos a los servicios públicos. Pero al mismo tiempo es una playa con accesibilidad universal, para que las personas como yo, que tienen alguna discapacidad, se puedan sentir incluidas, que aquí cuentan con todas las garantías de que es una playa para todos, así como también una playa perfecta en materia recreo-deportiva, para los amantes de los deportes de playa, aquí tenemos fútbol playa, raquetica, voleibol playa y por último la mejor gastronomía. No se imaginan todo el proceso de formación de nuestros caseteros que hoy son empresarios de la playa, nos tienen una gran oferta gastronómica, así como también en costelería. Aquí los esperamos. Playas para la gente. Edickson Gabriel Rodríguez Castañeda, que era un sitio muy hermoso y que acomodaron la playa para nosotros los indescapacitados, que tenemos mucha poca dificultad para entrar a la playa y la pusieron adecuada para nosotros. Y le damos gracias a la gobernación porque la adecuó para nosotros, muy bien adecuada. Hermoso, muy hermoso. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno, la primera vez que llego acá a esta playa es muy hermosa y me quedé con Osoba, así sorprendido porque ni una playa tan hermosa, nunca la había visto. Desde que estaba chiquitico nunca había visto una playa tan hermosa como es. Alegría, la vez paz, porque es un sitio muy relajado y muy hermoso. Gracias a la gobernadora por adecuar esta playa con los recursos necesarios para nosotros los indescapacitados. Los invitamos a que vengan a la playa con sus hijos indescapacitados, que está bien adecuado para ellos. Le damos gracias a la gobernadora por adecuar esta playa para los indescapacitados, como yo, que no tenemos la movilidad para entrar a una playa como las otras que hay en Colombia. Y este es un lugar perfecto para entrar a ellos. Álida Florencia Mina Vélez. Bueno, de verdad, le doy muchas gracias a la señora Elsa Noguera, la gobernadora de Atlántico, por mandar a hacer todos estos espacios tan adecuados para los niños discapacitados, como mi nieto Edinson Rodríguez. Tiene una silla cómoda para sacarlos a la playa, ya no tiene dificultad para caminar por la arena, ya lo lleva en la silla adecuada y puede andar en la silla dentro del mar. Algo que no se había visto aquí en Atlántico hasta ahora. Bueno, Edinson sí está cumpliendo uno de los sueños, que quería venir a la playa y sentirse bien más en esta playa que estamos ahora, que es bastante adecuada los espacios, muy abiertos, con buenas vistas, que te puedo decir tantas cosas que él me dice que jamás... O sea, abuela, esto es un sueño para mí que me hayan traído aquí hoy. Yo no pensaba esta sorpresa, es una sorpresa muy grande para mí, gracias a la gobernadora Elsa Noguera. ¿Qué ha visto en Edinson? Edinson, pues... Ahorita estaba llorando, triste, de la emoción. Estaba llorando de la emoción y me agarraba la mano, me apretaba, huela, es verdad, es mentira, este es un sueño, este es realidad. Se me ha cumplido un sueño. No hay ningún costo, porque... Elмерía está llorando de la emoción, el Gracias. Gracias.